Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a enseñar a construir el nuevo escudo del nuevo DLC Ancient Evil de Black Ops 4 Zombies Así que bueno, comencemos con el video La primera pieza la vamos a encontrar justamente saliendo de la zona del spawn Simplemente sigan recto, lo único que tenemos que hacer es abrir esta puerta Luego tenemos que ir a mano izquierda de este caldero Tenemos que abrir justamente esta puerta acá Y como pueden ver va a haber como un puente Justamente acá abajo en una roca se va a encontrar la primera ubicación de 3 La primera y la segunda pieza tienen 3 ubicaciones Aquí va a estar la primera pieza Luego la segunda pieza se va a encontrar subiendo este puente justamente aquí Justamente aquí se va a encontrar la segunda ubicación que fue donde a mí me salió Va a ser como este tipo cuchilla Y la tercera se va a encontrar justamente aquí en esta roca Bueno, para la segunda pieza lo que tenemos que hacer es activar el artefacto sentinela o algo así Lo único que tienen que hacer es simplemente seguir recto Luego venir a esta habitación justamente de acá Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir justo como a este mini coliseo Y lo que vamos a tener que hacer es presionar cuadrado al artefacto sentinela si no me equivoco Y se va a empezar a hacer como un tipo ritual donde nos van a salir algunos zombies con armadura La verdad no son tan difíciles de matar Y luego nos va a salir como una horda de zombies Lo único que tienen que hacer es esperar hasta que todo esto se acabe Seguir matando a los zombies Obviamente yo estoy haciendo esto en modo como fácil se podría decir Por lo que me puse los 50 mil puntos para abrir todo Y subirle rápido este tutorial con todas las piezas del escudo Pero eso da igual Así que simplemente sigan matando estos zombies de aquí que les van a ir saliendo La verdad no son tan complicados de matar Yo en esta partida no le subí ni le bajé el daño a nada Simplemente me puse los puntos para abrir rápidamente las puertas Así que simplemente con la pistola inicial los pueden matar muy fácil Solo esperen a que se acabe este ritual No dura mucho Una vez que hayan matado a todos los zombies calavera con escudo Les van a salir zombies normales Que al parecer corren un poco más Pero tienen el mismo daño de una ronda baja Así que no se preocupen porque mueren de un cuchillazo Simplemente aguanten unos segundos de aquí Hasta que les salga un caballo que les va a ayudar Y va a destruir lo que vendría a ser estas como estatuas del medio Y una vez este ritual haya acabado Pues ya vamos a tener acceso a demás zonas del mapa y a la electricidad Así que simplemente esperen a que se acabe este ritual Como pueden ver aquí Y les va a salir un max amo como recompensa Y luego de esto lo único que tienen que hacer es salir como de este coliseo Salir de este cuarto Seguir mano derecha Y simplemente sigan todo recto Todo mano derecha hasta encontrarse como una piscina Simplemente sigan recto, sigan recto Y justamente aquí se van a encontrar con la primera piscina Como pueden ver esta es la zona trasera de la zona de respawn Así que simplemente sigan por acá Abran esta puerta acá Se van a encontrar con una piscina Sigan recto Se van a encontrar con otra piscina Y una ubicación de la caja Y también hay el perk de Ra Que yo en este caso tenía Staminop Y aquí vamos a encontrar en esta zona Tres ubicaciones de la segunda pieza Que va a ser como una lanza La primera se va a encontrar en estos jardines La segunda se va a encontrar a mano derecha En esta estatua de una mujer Se va a encontrar justamente aquí Que fue donde me salió Que es como una lanza La tercera ubicación de la segunda pieza Se va a encontrar a mano izquierda De la primera ubicación Abran esta puerta Y justamente en esta infraestructura roja Se va a encontrar la tercera ubicación De la segunda pieza Bueno para conseguir la tercera pieza Que va a ser el escudo en sí Lo que tenemos que hacer Es matar a uno de estos zombies de cuatro brazos Este zombie como especial Así que para invocarlo más fácil Y que le salga ya Y poder conseguir el escudo Vamos a tener que como que coger un objeto El primero se va a encontrar justamente en esta zona de aquí Donde vamos a encontrar la segunda pieza Justamente tenemos que recoger como un artefacto El primero se va a encontrar en ese como mesa En esa mesa Como pueden ver este objeto solo tiene dos ubicaciones La primera va a ser donde les acabo de enseñar Y la segunda se va a encontrar justamente aquí En donde recogimos Donde hay la tercera ubicación de la segunda pieza Simplemente agarramos esta pieza Vamos a invocar a este como zombie de cuatro brazos Al estilo Ben 10 Y simplemente tenemos que matarlo Este tiene dos ataques De lo que he visto Uno es como que te lanza unas bombas El segundo te estunea Lo único que tenemos que hacer es matarlo Justamente en las cicatrices que tiene ahí Bueno solo tiene una Tenemos que hacerle daño mientras está desprotegido Yo le recomiendo que usen esta arma especialista Que es como una escopeta y una espada Spawnean las dos cosas Y lo van a matar Así que la verdad no es tan complicado de hacerlo Y una vez hayan matado a este zombie Les va a aparecer el escudo Recojan la pieza Como les digo Lo único que tienen que hacer Es matar a uno de estos zombies de Ben 10 Y una vez lo hayan hecho Lo único que tienen que hacer Es ir a una mesa de crafteo Una de las mesas Se va a encontrar Justamente en la parte trasera del respawn Justamente está A lo que vendría a ser Saliendo de esta zona De donde les dije Que estaba la segunda pieza Simplemente sigan el recorrido Que están viendo en pantalla Y como pueden ver aquí En la parte trasera del respawn Se va a encontrar La mesa de crafteo Donde vamos a poder construir El escudo Que se llama Apolos Algo así Y bueno Simplemente una vez que lo craftemos Lo podemos coger Y este escudo Tiene dos ataques El primero es el típico El que lo hemos tenido En todos los escudos El cuerpo a cuerpo Y el segundo Es el ataque Con una lanza Que una vez que lo lancemos Los zombies que estén casi alrededor Pues van a salir volando Los vamos a matar muy fácilmente Como pueden ver aquí en la demostración Si no son tan pajeros Pues como pueden ver aquí Le doy al zombie Y hace como un efecto Que mata casi a los zombies Que estén alrededor La verdad me gustó muchísimo Tenemos como 15 disparos De esta lanza Y como pueden ver La segunda Aunque matemos con el pincho O sea Como pueden ver En el gameplay Aunque matemos con el pincho A los zombies Cuerpo a cuerpo Esto nos va a gastar el escudo Y vamos a tener que comprar uno nuevo Así que si no quieren Desgastar el escudo No usen este ataque Así que bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Su comentario Suscribirse al canal Si les gustó Y ya les voy a traer Más tutoriales De este mapa Nos vemos en la próxima Adiós